¿Qué podemos elegir, los chicos y las chicas? Lo que elige la mayoría, ¿es siempre lo mejor? Usamos de inventar paca-paca preguntas. Inventar paca-paca. Igual las preguntas las hacen ustedes. Sebastián Buarrich, ¿responde? Dale, vamos, vamos. Hola. ¿Qué es para vos decidir? Entonces decidir es escuchar el corazón y seguir el corazón. ¿Debatir es lo mismo que discutir? Y yo creo que lo más difícil es debatir sin enojarse. Debatir no significa estar de acuerdo, siempre o en todo. Cuando debatimos aprendemos a escuchar y a ser más flexibles. No puede haber democracia sin respeto. ¿De qué manera los niños o las niñas pueden participar si nosotros no podemos votar? Está buena la pregunta. Si gritamos fuerte, ¿nos escuchan más? Que una vida democrática es una vida en la que siempre podamos elegir. Hay algunas injusticias o situaciones que hacen que algunos puedan elegir y otros no. ¿Viste que cuando se aplaza un panadero se te cumple el liceo? Por favor, democracia eterna. ¡Aguante la democracia! ¡Aguante la democracia! ¡Aguante la democracia!